¡Baila! Me cucaré Me cucaré Me cucaré en el mar Que no quiero vuela a tierra Yo la tengo que encontrar Me cucaré Me cucaré Me cucaré en el mar Que no quiero vuela a tierra Yo la tengo que encontrar No sé qué me va a pasar No sé qué me va a pasar En el mar, en el cielo o en la tierra, yo la tengo que saltar La buscaré, la buscaré, me pregunto ya la luna La buscaré, la buscaré, donde la puedo encontrar La buscaré, la buscaré, me pregunto ya la luna La buscaré, la buscaré, aunque que me lo faltara